Si ya tienes un ave o estás pensando en tener una, te damos la bienvenida a nuestro canal. Soy Adriana y yo soy Carolina y juntas te ayudaremos con las dudas que tengas sobre el cuidado de las aves. Seremos ese apoyo y guía ante las diferentes situaciones que se puedan presentar y tal vez no sepas cómo actuar. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal donde contamos nuestra experiencia en alimentación, ambientación de voladeras y jaulas para agapornis, loros y periquitos. También conversaremos sobre lo que nos ha servido para curarlos de sus enfermedades y qué hacemos cuando no tenemos un veterinario cerca. Nuestro objetivo es compartir nuestro conocimiento para mejorar la calidad de vida en cautiverio de estos hermosos emplumados. Y con esto buscamos crear conciencia para el cuidado de aves.